Bueno, el director, yo me fui a querer matricular, y como el director está ahí matriculando él personalmente, yo tuve que irme donde él, personalmente donde él, y entonces... En el proceso de matrícula en este colegio, El Árbol, ¿quién está en el cargo? ¿Está en la Junta Directiva de la Pajo o está el mismo director? Ahí, este, en la matrícula, este joven periodista está el director, pero está también la Junta Directiva de la Pajo, también, pero el que está matriculando personalmente es el director ¿Cuánto es la matrícula en el colegio? 40 soles ¿Por qué es el motivo que no le quiere aceptar, que usted matricula a sus menores hijos? Bueno, porque debo de aula de mis hijos, de mis tres hijos que estoy debiendo, y de esa manera es que el director no me acepta matricular ¿Cuánto es el monto que usted ha de aula? 90 soles 90 soles, por los tres Por los tres Ya, pero el director no le ha dado una opción, de qué manera usted puede cancelar, por partes, por lo menos No ¿Y a qué le ha hecho? Bueno, me dijo que debo de pagar todo, incluso el subdirector me quiso a mí ayudar, y entonces él se fue a conversar con el director Y entonces el director le dijo que no, ese padre de familia debe de pagar todo, porque si no, no va a ser matriculado Usted se compromete a pagar, pero por partes, porque ahora entendiendo que la situación económica que atraviesa muchas familias es mínimo en este caso Sí, joven, porque sinceramente en ese tiempo mi esposo siempre trabaja así en mototaxis, se va a hacer sus carreras, pero ahorita está muy bajo ¿Cuántos hijos tienes en total? Siete Siete, tres que están estudiando en la escuela de la edad Ya, ahora, a raíz de esto, todavía no ha matriculado entonces a sus menores No, todavía ¿Qué ha llamado, le dirías en este caso al director, al señor Marchand, que es directora de esta escuela? Bueno, yo quiero decirle al señor director que tal vez me dé una oportunidad para poder matricular a mis menores Porque yo sé que ellos necesitan, no por mi joven, sino por mis hijos Y me siento un poco convivida Gracias Gracias